Hola bienvenidos soy Cristian Salinas profesor de yoga y meditación y junto a Centro Cultural GAM les traigo esta cuarta clase del taller de respiración consciente y meditativa recuerda para poder realizar de buena forma todos estos ejercicios es importante que los hagamos en un lugar tranquilo donde nadie nos vaya a interrumpir durante el tiempo que dura la clase además hoy día vamos a utilizar una silla recuerda en la clase anterior estuvimos revisando viendo cómo se relacionaban las fosas nasales con los principales canales por donde circula la energía y cómo al ser regulados por la respiración podíamos obtener distintos efectos aprendimos una respiración solar que tenía que tenía un efecto energizante enfatizando el trabajo respiratorio por la fosa nasal derecha y también aprendimos la respiración lunar que tenía un efecto más sedante haciendo un trabajo respiratorio por la fosa nasal izquierda hoy día vamos a aprender a equilibrar ambos canales energéticos en la busca de lograr un estado de equilibrio y armonía mental y emocional vamos a partir con algunos ejercicios a nivel físico que nos van a preparar cierto el cuerpo para luego ya realizar los ejercicios respiratorios nos sentamos sobre nuestra silla con los pies separados tratando lo posible que los tobillos queden justo debajo de las rodillas el tronco bien erguido dándole un poquito de firmeza a la zona abdominal para que desde ahí eleve la columna se eleve también el pecho le demos un poco más de espacio llevando los hombros hacia atrás y hacia abajo manteniendo la cabeza en el eje de la columna y desde ahí vas a llevar hacia el frente tus brazos estirado bien estirado los codos para que con la próxima inhalación los llevamos hacia arriba eleva tus brazos cuidando si no elevar los hombros separa las manos un poco más que el ancho de los hombros con las palmas enfrentadas entre sí mantenga la cabeza en el eje de la columna y siga respirando profundo suave solo por la nariz mantenemos unas 5 a 6 respiraciones buscando elevar la energía alargar la columna estirar también los canales por donde ésta circula muy bien vuelve con los brazos adelante entrelaza los dedos tus manos gira las palmas hacia el frente y esta vez exhalando lleva los brazos hacia arriba como si fuese a empujar con las palmas del techo pero siempre cuidando que los hombros no se eleven observa cómo se va estirando los costados generando un poquito más despacio también en la zona axilar en el pecho axilar muy bien vuelve con los brazos adelante gira las manos y vas a cambiar el cruce de los dedos pasando los dedos que estaban encima hacia abajo vuelvo a girarlas y de inmediato vuelvo arriba mantenemos allí siempre respirando de forma regular por la nariz muy bien vuelva con los brazos por el frente suelta el entrelace de los dedos y deja las manos sobre las piernas un momento deja que se disuelva la sensación en los brazos hombros espalda si te resulta cómodo cierra un instante tus ojos muy bien continuamos ojos abiertos apóyese con la mano izquierda al costado del asiento y lleve su brazo derecho hacia arriba por el costado de la cabeza con la próxima exhalación comienza a inclinar el tronco hacia tu izquierda alargando todo el lado derecho siente cómo se estira la cintura como el lado derecho del pecho también se estira cuida que el pecho no se vaya hacia atrás no se hunda más bien busca empujarlo hacia adelante y hacia arriba el codo bien extendido que no se doble el el codo derecho muy bien vuelve arriba por el frente baja el brazo y lo hacemos ahora hacia el otro lado eleva el brazo izquierdo y lentamente te comienzan a inclinar hacia tu derecha mantén la respiración regular profunda suave siempre por la nariz trata que no se doble el codo y cuida también que el brazo no se venga por delante del rostro el brazo al costado de la cabeza muy bien regresa arriba y por el frente baja el brazo ahora lleva tu mano derecha a tomar el asiento por detrás de tu espalda y con la mano izquierda apóyate en la rodilla derecha tratando que las rodillas no se muevan pies piernas rodillas fijas exhalando comienza a girar desde la cintura hacia arriba girando con todo el torso buscando empujar el pecho izquierdo hacia el lado derecho tratando de retroceder todo lo que puedas con el hombro derecho girando también con el cuello buscando mirar hacia atrás siempre cuidando que la respiración fluya respirando de forma profunda y controlada exhalando vuelve al centro y hacemos lo mismo hacia el lado izquierdo entonces me apoyo con la mano izquierda atrás llevo la mano derecha hacia la rodilla izquierda inhalo primero y con la exhalación me comienzo a mover lento girando hacia el lado izquierdo mantengo allí siempre respirando por la nariz muy bien volvemos hacia el centro y nos vamos a poner de pie para colocar ahora la silla frente a nosotros de tal manera que te vas a colocar con las manos sobre el respaldo y vas a ir retrocediendo con tus pies de tal manera que el tronco se vaya inclinando buscando que quede lo más horizontal posible hasta que los tobillos queden debajo de tus caderas como formando la letra L mayúscula al revés una vez que llegaste a la posición con los pies sigue empujando solamente con tus caderas hacia atrás tratando de proyectar los isquiones, los huesitos que están bajo los glúteos hacia atrás observa como se estira la espalda, los costados y el pecho mantenga la cabeza entre los brazos cuidando que las orejas estén a la altura de los bíceps sin esconderla en tu pecho, sin meter el mentón en las clavículas mantenga el cuello largo al frente, atrás y a los lados sigue respirando siempre por la nariz muy bien, volvemos hacia adelante nos colocamos de pie dejamos los brazos a los costados siempre podemos hacer la pausa con los ojos cerrados si nos resulta cómodo muy bien ok, nos vamos a volver a sentar y el último ejercicio que vamos a hacer antes de comenzar con las respiraciones nos va a ayudar justamente a que las fosas nasales estén despejadas de igual forma se han fijado que a veces una fosa nasal fluye de mejor forma que la otra entonces con este ejercicio vamos a tratar de regular ambas vas a llevar las manos una hacia cada lado de forma contraria la mano derecha hacia el lado izquierdo la mano izquierda hacia el lado derecho metiéndolas por debajo de las axilas sacando solo los pulgares apuntando hacia arriba mantenga la columna erguida el pecho bien amplio y suavemente deja caer los párpados cierra tus ojos deja que la respiración ahora circule de forma natural no trates de empujar el aire no trates de alargarla ni profundizar solo deja que tu respiración circule libre y espontánea y observa las fosas nasales observa como circula el aire circula más por la derecha o por la izquierda pero a la medida que mantengamos esta posición de a poco vas a notar que el aire comienza a circular de forma más equilibrada por ambas y observa las fosas nasales muy bien y a medida que ya el flujo del aire es más armonioso por ambas fosas nasales vas a bajar las manos y vas a abrir los ojos bien entonces ahora sí vamos a empezar con la respiración el ejercicio de respiración que vamos a aprender hoy día se llama Nadi Yodhana Pranayama recuerda Nadi significa canal por donde circula la energía Yodhana se refiere a la purificación de estos canales por lo tanto el ejercicio aparte de ser un ejercicio que nos va a ayudar a encontrar equilibrio mental y emocional también es un ejercicio que ayuda a purificar los canales por donde circula la energía y es muy simple lo que vamos a hacer es llevar el aire desde una fosa nasal hacia la otra pero haciendo esta vez el camino de ida y vuelta vamos a partir inhalando por la fosa nasal izquierda para luego exhalar por la derecha y luego vuelvo inhalando por la derecha para completar el ciclo exhalando por la izquierda entonces si te fijas bien ahora son dos respiraciones para realizar un ciclo respiratorio es decir inhalo, exhalo y después hago la otra respiración de vuelta inhalo, exhalo siempre termino en el mismo lado por donde comencé vamos a comenzar por el lado izquierdo entonces terminamos por el lado izquierdo también para poder ir tapando y destapando las fosas nasales recuerda este es el gesto que utilizamos llevamos los dedos índice y medio sobre el entrecejo de tal manera que el pulgar te permita regular el paso del aire por la fosa nasal derecha mientras que al otro lado los dedos anular y meñique hacen lo mismo sobre la fosa nasal izquierda la mano izquierda la vas a dejar sobre tu pierna te fijas que la columna esté siempre bien erguida el pecho bien amplio, los hombros suave hacia atrás los ojos cerrados sin perder la extensión de la columna vas a bajar levemente el mentón muy leve sin que la cabeza se caiga sobre el pecho y ya nos comenzamos a concentrar en la respiración profundizamos en la respiración tratando de hacerla completa recuerda la respiración completa y va desde la zona abdominal hasta el pecho entonces inhala profundo exhala y vacía inhala inhala exhala una más inhala exhalar y ahora comenzamos tapa la derecha inhala por la izquierda tapa la izquierda y exhala por la derecha regresa inhalando por la derecha tapa la derecha y exhala por la izquierda uno inhala izquierda tapa la izquierda exhala por la izquierda exhala derecha inhala y exhala y exhala y exhala tapa la izquierda exhala dos izquierda exhala derecha exhala exhala derecha inhala tapa izquierda exhala 5 izquierda inhala tapa derecha exhala derecha inhala tapa izquierda exhala 6 izquierda inhala tapa derecha exhala derecha inhala tapa izquierda exhalas 7 izquierda inhala derecha exhala derecha inhala izquierda exhala 8 izquierda inhala derecha exhala derecha inhala tapa izquierda exhala 9 izquierda inhala tapa derecha exhala 10 derecha inhala 10 derecha inhala derecha exhala 10 izquierda inhala 10 izquierda exhala 11 izquierda exhala 11 11 izquierda exhala 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 22 22 23 23 Vas a notar que esta se va haciendo más sutil, más suave. Estamos respirando de forma espontánea, sin ningún esfuerzo. Gracias por ver el video. Mantén la quietud. Observa tu cuerpo en la postura. Renuévala si es necesario. Mantén los ojos cerrados. Recuerda la columna debe estar bien erguida. El pecho debe sentirse amplio. Los hombros deben ir hacia atrás. La cabeza en el eje de la columna vertebral. Trasladamos la atención hacia el centro del pecho, a la altura del corazón. Vas a visualizar en ese punto un pequeño desteño de luz similar a la luz del sol. Y vas a permitir que este punto de luz comience a brillar cada vez más. De tal manera que vayas distribuyendo esa luz, esa energía. Desde el centro de tu pecho hacia el resto del cuerpo. Llenando, iluminando todos tus órganos. Todos tus huesos. Todos los músculos. Todos los músculos. Toda la piel. Visualiza tu cuerpo cada vez más brillante, cada vez más luminoso. Tan fuerte, tan brillante es esta luz que traspasa tu piel y se va proyectando más allá del cuerpo físico. Formando una hora luminosa alrededor tuyo. Pero permite que esa energía siga creciendo, se siga extendiendo, llenando todo tu espacio, tu casa, tu barrio. Tu comuna. Tu ciudad. Tu ciudad. Todo el continente. Cada vez más grande, llenando todo el planeta. Y permite que se siga extendiendo esta energía de forma ilimitada, de forma infinita. Conectándonos también con nuestra verdadera esencia. Recordando que somos seres espirituales, somos seres de luz. Viviendo la experiencia humana. Mantente un instante más, unos minutos más. Disfrustando de esta sensación. Disfrustando de esta sensación. Dejando que la energía se extienda, se expanda por completo. Si aparecen los pensamientos, déjalos que ocurran y que fluyan. Trata de no atraparlos, de no quedarte en ellos. Nos relacionamos de una forma más amorosa. Sin pelear con ellos. Si te cuesta mucho liberarte de la actividad mental, recuerda utiliza la respiración como punto de anclaje. Para que te ayude a mantenerte en quietud. Disfrutando un momento más los efectos de los ejercicios de hoy. Muy bien. Y para ir volviendo, utilizando siempre la respiración, la hacemos ahora un poco más profunda. Inhala. Inhala llenando tus pulmones. Exhala y vacía por completo. Nuevamente inhala, llena. Exhalas. Una vez más, inhala. Y exhalas. Deja que la respiración siga su curso y lentamente, sin apuro, sin prisa comienza a abrir los ojos. Inhala. Muy bien. Hemos terminado. Hemos concluido la clase de hoy. Espero que la hayan disfrutado, que la puedan utilizar, que puedan utilizar este ejercicio cada vez que lo necesiten. Recuerda, inhalación va de un lado a otro, de ida y vuelta. Eso es un ciclo respiratorio. Me despido. Los dejo hasta acá entonces. Y los invito a que estén atentos a la próxima clase, que ya es la última. Ahí nos estamos viendo. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Teas un ciclo respiratorio. Teasivo. Teas yeah, le escond scaffales. Pues afirme y de Marj Y teo. Teas un ciclo plasma.